Desde casa se puede realizar alguna clase de estiramientos y calentamientos, para que los días no se pasen en plena quietud, son oportunos y se deben implementar, teniendo en cuenta algunos aspectos, si son para adultos mayores. Bueno, el estiramiento en el adulto mayor y en cualquier persona son muy indispensables en la actividad física, porque esto evita lesiones o algún desgarre en alguna parte muscular. Todas las actividades de ejercicios con el adulto mayor y según la patología de ellos, ya ellos saben qué ejercicio no pueden hacer porque le afecta de pronto en la parte de la enfermedad que tienen, entonces ellos realizan lo que les conviene y lo que les favorece para la salud. Estirarse es una de las mejores maneras para mantener los músculos en forma y saludables. Hacerlo con regularidad fortalecerá y aumentará su flexibilidad, mientras más flexible sea, mejor para sus articulaciones. En el caso del adulto mayor le beneficiará a cada uno de sus movimientos. Yo me siento muy bien, a mí el doctor me manda todos estos ejercicios, tanto la caminada como estoy en la gimnasia también y estoy aquí en los aeróicos. Me gusta mucho porque está uno con las amigas, está muy contento con las amigas, se reúne, está en otro ambiente, está, mejor dicho, muy bien estirando su cuerpo. Una actividad muy elemental, pero también de mucha importancia, se realice o no ejercicio. Es importante después de los 50 años de edad tener una constancia con estos, evitar a gran cantidad de dolencias. Entonces cuando se levanta, que estire los gemelos, que estire toda la parte del cuerpo, que se empine, esa es una forma de estirar toda la parte del cuerpo, ya que esto les ayuda a evitar alguna lesión, porque en la casa alguna caída, o de pronto un mal paso, tener un desgarre. Entonces es muy importante que ellos hagan el estiramiento. ¡Gracias!